¡Muy buenas! Bueno, soy Tori Flamadeus. El canal mío lo podéis visitar. Aparte de las clases que estoy haciendo periódicamente, cada 15 días y tal, que ya lo sabéis, pues tengo muchos otros vídeos que a lo mejor os pueden interesar, ¿no? Canciones de mucha gente del barrio, Triana, Manolo García... Bueno, lo digo por aquel que no me conozca y tal, y quiera visitar y curiosear, ¿no? Vamos a empezar esta clase haciendo un ejercicio que un día recopere de alguien. Creo que es un guitarista de un grupo heavy o de un grupo rock. Y que a mí este ejercicio me parece interesante, ¿no? Este ejercicio, según él, se venía a hacer entre sí, en grupos de tres notas, ¿no? Y es muy interesante, pero yo lo que he hecho ha sido practicarlo también y os lo voy a enseñar en grupos de una nota, de dos o de tres por tiempo, ¿vale? Fijaros en la posición esta, ¿eh? Hago el segundo dedo, el medio, va en la tercera cuerda, el segundo traste, y el índice está puesto en el primer traste de la segunda cuerda. Entonces, hacemos esto, fijaros que vamos a puntear y vamos a intercalar los dedos, como siempre digo, sin repetir, ¿vale? Entonces, hacemos esto, fijaros, la dificultad está en que los dedos no repiten aquí golpe en cuerda, cambiando continuamente. Entonces, hacemos eso y luego subimos esta misma posición, el índice al tres y el medio al cuatro, ¿vale? Y ahora ya, con estos dos dedos, con el meñique, pisamos la tercera y la segunda en el quinto traste, ¿vale? Entonces, empezamos así, y volvemos como si fuéramos hacia abajo, como si volviéramos de a donde veníamos. Empezamos de nuevo. Y ahora pongo el la menor. Fijaros que toco una cuerda, empezando por la cuarta, cuarta, tercera, segunda, tercera, pero cambiando de dedo, ¿vale? Eso sería una primera frase, y había que hacer hincapié ahí y ensayar ese trozo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Y la menor. ¿Vale? Otra vez. Yo no te pongo un sol, es un... ¿Vale? La cuarta, la cuarta está pisada al quinto traste, la tercera al cuarto, y la segunda al tercer traste. Y hacemos... Perdón. Igual que hacíamos en el la menor. Cuarta, tercera, segunda, tercera. A ver, vamos a... A empezar de nuevo, despacio. La menor. Sol. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos... Hacemos cejilla en el quinto y dejamos solamente el anular en la segunda, en el segundo traste después de la cejilla. Y hacemos... Cuarta, tercera, segunda, y a continuación ponemos el meñique al lado, justamente, pisando la tercera, al lado de la cuarta, ¿vale? Esto, al final, veremos dónde vamos a parar. No es tan complicado como parece, ¿eh? Y es un ejercicio que da mucho juego. Primero nos hallaremos, ya digo, en una nota por cuerda, y luego haremos dos, y luego haremos tres. Es interesante, ¿eh? Aunque parezca ahora muy, muy, muy complicado, no lo es tanto. Las cosas, al principio, todo parece un mundo. Luego, cuando se domina, resulta que se te hace poco. Lo digo por experiencia, ¿eh? Es decir, que... Entonces... Y ahora volvemos otra vez al Sol. Y de vuelta ponemos el meñique en la tercera. Y... Otra vez. Lo repito, ¿eh? Para que se vea. Y luego ya terminamos en el La menor. Y ya está. Ese es el camino que hay que hacer. Entonces, vamos a hacerlo de ahí muy despacio. Lo voy a hacer muy despacio. Lo voy a hacer muy despacio. Lo más difícil ir a aprender el camino del ejercicio, ¿no? Las posiciones. Luego, a partir de ahí, pues lo demás es lo de siempre. Ahora hacemos lo mismo, pero con dos golpes. . 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 Estamos haciendo corcheas, dos golpes por cada tiempo y manteniendo siempre la misma posición. La repasamos la posición si queréis, sexta, segunda aquí, la siguiente, luego, bueno, así no queda, no queda muy entendible, no queda muy entendible. Vamos a hacerlo otra vez desde el principio, primera posición, la menor, sol, sol, perdón, ¿vale? Lo hacemos con dos golpes por tiempo. Y ahora lo haríamos ya por último. El ejercicio yo lo escuché así, con tresillos. Con tresillos. Con tresillos. Con tresillos. Con tresillos. Con tresillos. Bueno, no ha salido muy bien, pero la idea es esa. Es un ejercicio muy, muy, muy interesante, aunque no os lo parezca, es muy, muy interesante. Porque todo lo que sea cambiar de dedo a la misma vez que cambias de cuerda, pues como que te forma bastante bien, de verdad. Bueno, nos quedó pendiente en alguna clase anterior hacer una canción de una rumba, que yo la llamé rumba clásica. Que no es mía, que la escuché, pero como no sabía de quién venía, ni nada, pues interesante, porque se aplican varias técnicas, ya lo dije, y no me quiero extender. Entonces, vamos a empezar. Mira, hacemos un la menor. Y hacemos, con el dedo meñique, vamos a hacer un ligado en el tercer traste de la quinta cuerda. Hacemos esto. Y el pulgar, como cae en la cuarta, se toca la cuarta, ¿vale? Es decir, y luego, yo levanto el dedo porque no me gusta dejarlo, ¿no? Eso de dejar algunos dedos que ya no se van a utilizar, pues no, como que no me gusta. Entonces, cuarta, ¿vale? Hacemos dos veces eso. Pero, sin embargo, la cuarta ya no se da, porque a partir de ahí vamos a hacer el ritmo de la rumba. Fijaros que... Hago un golpe, después de hacer un ritmo completo, hago un golpe de más. ¿Por qué? Porque como voy a hacer melodía y ritmo, las dos cosas juntas, tengo que suprimir algunos golpes del ritmo para terminarlo de hacer con golpes de punteo, con notas, quiere decir. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer esto, ¿vale? Y ahora, hacemos un punteado sobre la escala del do. La escala del do, que tengo que deciros, que es la misma que las notas, es la misma que la del do. Y vosotros diréis, pues sí que es complicado, ¿y cómo se entiende eso? Bueno, yo no creo que sea el más adecuado para hablar de solfeo y tal, porque estuve haciendo casi un año de solfeo y tal, pero yo, yo personalmente me aburrí bastante y como lo que quería era disfrutar y tocar con la guitarra, pues lo dejé, ¿no? Y el tiempo que invertí en estudiar solfeo, pues lo invertí en tocar la guitarra y divertirme. No sé si hice bien, ni tampoco quiero ser un mal ejemplo, ¿me entiendes? Yo creo que se tiene que estudiar. Cuando uno estudia solfeo, armonía y demás, pues como siempre lo he dicho, ¿no? Se te abre un mundo, ¿no? Y el mundo de la música, pues, es extenso. Por lo tanto, no quiero que nadie tome mi ejemplo, porque a lo mejor yo soy un mal ejemplo, ¿no? Bueno, pero lo que quería decir es que sí que estudié que la escala del do y la del la menor son las mismas. Claro, también es verdad que la escala de do empieza en la nota do, por supuesto que es la que da nombre a la escala, y la escala la o la menor, perdón, empieza en la nota que da nombre al acorde o a la escala, en el la. Pero luego en el camino, lo que quiero decir es que la escala puede empezar en distintos sitios del camino, pero luego en realidad va a recorrer, pues, ese mismo camino que recorre la escala de do. Siempre digo lo mismo, no sé si me explico o si lo captáis. Yo sé que vosotros sois más inteligentes de lo que soy yo, y seguramente que sí, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir? Sí, que el siguiente, el solista que viene, el punteado que viene, está hecho sobre la escala de do o sobre la escala de la menor que la misma. Todas las escalas mayores tienen una hermana, por decir algo, una hermana menor, una relativa menor que se llama, ¿no? Si queremos, por ejemplo, contar y decir do, re, mi, fa, sol, la, la que haga seis, la nota número seis, partiendo de aquella escala mayor, nos dará la relativa menor, ¿vale? Entonces, do, re, mi, fa, sol, la es la hermana menor de la escala mayor de do, es, pues, eso, la menor, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí, y hacemos esto otra vez. Y ahora hacemos el punteado, prima al aire. Fijaros que hay un pequeño retraso, un pequeño descanso. Tercera en la segunda, tercer traste en la segunda, en la primera, y caemos en el mi. Es una melodía, como hicimos en el ritmo de la rumba y tal, que nos lleva, es una melodía de primas, que nos lleva hasta el acorde donde cae la canción, ¿vale? Entonces, empezamos. Y automáticamente, enseguida, caemos en el mi y hacemos lo mismo. Hacemos un ritmo más el golpe de salida, ¿vale? Todo junto y a una velocidad moderada, pero un poquito más seguidito, ¿vale? Porque las cosas cuando se hacen muy, muy lenta, como que no tienen sentido. Eso también es verdad. Entonces. Y ahora, estando en mi, estamos en mi, con el meñique, cuidado, no al tercero, sino al cuarto, hacemos la misma operación que hacíamos con el la menor. Fijaos que he hecho sexta baile y pico, pico con el meñique, ¿vale? Es un ligado, ¿vale? Que ya hablamos de ello, ¿no? La quinta la toco, ¿vale? Y ahora ya salgo del mi. Todo seguido. Y volvemos a hacer la melodía del principio, la misma. Y caemos en el la menor. Pues si hay algún tipo de duda, a mí lo que me gusta hacer siempre es retornar lo que estamos haciendo, retomarlo y irnos al principio. Entonces, seguidito, despacito, a con pa. Vale, hasta ahí, bien. Ya hemos llegado hasta ahí, bien. Y ahora volvemos como si empezáramos de nuevo, como si empezáramos. Vale, pero ahora la melodía siguiente va a cambiar, porque vamos en busca del re menor. Vamos a hacer un cambio, nos vamos hacia el re menor y hacemos al aire, la prima. Fijaros que... Son tres notas las que hago aquí. Y una es al aire. Y luego tres notas sobre el quinto traste. Luego abrimos los dedos. Picamos al tres con el dedo medio. Al uno con el dedo número uno. Al uno con el dedo medio. Al uno con el dedo medio. Y... Descansamos aquí en el re menor, siempre acompañándolo desde el cuarto, que ya lo dijimos, ¿eh? Entonces... Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí y hacemos lo de siempre. ¡Vamos a ver cómo estamos listo. Y vamos a ver cómo sucederlo. No. Música Y ahora ya, para terminar, la última melodía. Hay un momento en que la rumba clásica deja de tener un tiempo, ¿no? Me refiero, deja de tener una métrica fija. Te permite la libertad de parar y hacer un pequeño retraso, ¿vale? Sin tiempo. Y a partir de aquí terminamos, rematamos con una frase un poco larga que hace así. Música Entonces, lo repito despacio. Empezamos en la segunda, ¿eh? Después de esta frase, Música ¿Vale? Empezamos la segunda al aire. 1, 3, aire en la prima. 1, 3 y volvemos. Aire, 3, 1, aire. 2 en la tercera. 2, 3, aire. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Si analizáis este pequeño punteado que hay final, veréis que es una escala de do mayor hecha hacia abajo, hecha de una manera descendente, ¿vale? Bueno, de momento lo vamos a dejar. Yo hago clases que pueden durar un poco más de tiempo, otras que duran menos, normalmente todas suelen durar de 20 a 30 minutos, supongo, lo que sí que os puedo decir es que este material normalmente en una escuela, pues seguramente que no os lo llevaríais ni de coña, ¿no? Me refiero, normalmente no se abarca tanto conocimiento en una sola clase, ¿no? Pero como también he dicho que los vídeos van a salir cada 15 días, pues intento que reunir en una sola clase, pues los conocimientos que te pudieras llevar en dos días de clase, por lo tanto lo que sí que es verdad es que no os debéis relajar y debéis ir dándole caña a todo lo que vayáis aprendiendo porque si no al final se acumulará, se acumulará la faena y vayáis a tener catérolas extras, os vais a quedar despedidos, una de dos. Bueno, lo dicho, nos vemos, siempre digo que lo de la ansia, y es que es verdad, cuidado con la ansia porque es que paciencia sobre todo, ¿no? Yo, la gente que, ay, que tiene ese ansia, que quiere, uy, me da miedo, me da miedo porque normalmente son los primeros que abandonan, ¿no? Entonces hay que ser prudentes, ¿eh? ¿Vale? Nos vemos, ¿eh?